muy buenas a todos bienvenidos al canal soy border bienvenidos al cuarto episodio de project son boy ya le di escape le di super mal continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior y tenía la curiosidad de cómo de cómo se hace una taza de té pero me parece que necesito una pava necesito una pava para para poder calentar el agua y tal porque no tengo un microondas bueno voy a echar un vistazo tenemos de todo lo que vamos a hacer hoy voy a leer un poquito los libros que tenemos por ahí voy a comer está 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 rata pero simplemente por un asunto de curiosidad estoy medio mal con los menús hoy donde está una rata de estas voy a agarrar una y le voy a dar un bocado a esta esta rata a ver qué qué me dice si le hace mal así le da pena le busco una manera le da pena comer a bien 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 bueno esos alimentos lo voy a guardar para hacer estrusco para después para después lo que quiero hacer a ver voy a echar un vistazo ya habíamos ordenar botella está la botella con agua y a ver que tengo un montón de cosas tenía que organizar esto acá tengo algo de comida como quien para pasar el rato y todo el asunto de vendas y desinfectantes y medicamentos sardinas en lata esas sardinas bueno esa va a ser la única lata que me voy a llevar estoy mirando porque hoy nos vamos a ir de excursión nos vamos a ir de excursión y yo no me acuerdo cuáles son los libros que que leímos o sea que esto es esto es todo un asunto a ver vamos a agarrar esto creo que lo ya empecé a agarrarse desempaquetar y me quedo aquí voy a agarrar aquí tres libros al azar para leer lo de las trampas creo que íbamos por el intermedio puede ser vamos a echarle un vistazo me voy a leer estos estos dos libros simplemente trampas intermedias a ver si lo puedo leer a ver si lo puedo leer sí 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 lo está leyendo sí 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 lo está leyendo súper bien parece que habíamos leído el primero yo tendría que anotarme de alguna manera porque si no cada vez que agarro un libro no me doy cuenta si ya lo he leído si no lo leí o debería usar a creo que dice no lo comprendo es demasiado es demasiado complicado no lo comprende no lo comprende no lo pilla no lo pilla dice está bien no había leído la anterior eso fue lo que pasó entonces tengo que leer el anterior bien 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 pero no pasa nada cuando lee un libro que no comprende creo que no pasa nada que lo leamos igual pero para que adquiera la experiencia sí o sí tenemos que leer el anterior y luego darle un repaso al libro si no si no me equivoco si no me equivoco vamos a comer alguna cosa simple así voy descartando cosas aquí aquí precocinada crudo y estos dulces de maíz y tal no ya estamos bien de comida este este es el que yo quiero para novatos y tal donde lo pongo siempre en el lugar equivocado libro 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 donde estás no lo encuentro trampas para novatos aquí está voy a leer este y o sea que me va a faltar el último de de los libros aquí pero si leyendo no lo estoy leyendo a ya lo ley ya lo leí porque el intermedio no y el intermedio porque me decía no no lo entiendo a les dio una repasada debe ser voy a dejar estos libros aquí de momento y luego en algún capítulo si me voy a tener que poner el mega lector pero éste no va a ser este capítulo tengo algo de peso no vamos a ir a excursiones tranquilos tranquilos que simplemente me estoy organizando un poco en el lío que tengo asunto y con las luces yo el arma la dejé aquí y tengo balas que tanto peso punto 22 puntos de peso pasa que es pesada es pesada y los martillos que tan pesados son un punto me quiero ir con este lo tengo que dejar es me olvidé dejarlo me olvidé dejarlo es más vamos a leerlo lo voy a leer que creo que ya lo leyó de un tirón no sí 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 este ya a los lea ha sido un de un tirón cuando ya están leídos a perfecto para saberlo me voy a llevar un martillo llevo un martillo por si necesito romper algo y tal si por si necesito poner unas sábanas en algún lugar bien voy a dejar todo abajo lo que no necesite y nos vamos a ir a una mega excursión hoy quiero ver la zona para ya empezar a ver dónde vamos a armar nuestra casa en teoría porque no sé si nos quedaremos en esta de aquí no sé me da necesito me parece una casa más como una casa más que tenga un fondo donde yo pueda plantar y tal si no no me está ahí y luego todo lo que tengo son todas las vitaminas la voy a poner aquí con la comida las vitaminas y bien a las vitaminas pesaban un montón ahora que me doy cuenta las sardinas y luego es todo comida las bengalas las voy a dejar arriba es lo último que dejo y ya nos piramos que me olvidé dejar aquí tanto no voy a andar subiendo y bajando de momento las dejo ahí donde están que yo las había visto bengalas en una caja es caja de bengalas que no sé bien para qué sirve aunque sí sé qué pasa un helicóptero misión entonces dormir así que al final tuve que subir dormir y ahora en la mañana vamos a ir necesito encontrar mochilas Duerme duerme son las dos de la mañana si salimos bien al amanecer y quedó quedó mal eh de haber de haber comido ahí la rata y tal no quedó como que estoy haciendo con mi vida porque como una rata acá si simplemente estoy haciendo supervivencia pero ahora se le va a pasar eh vamos a despejarle la mente y tal nos piramos adelante adelante primera gran excursión aquí eh yo sé a ver lo que sabíamos es que para este lado está el hospital que fue eh donde vinimos la otra vez anterior y ahí terminamos muriendo en el hospital así que vamos a ver qué tal se nos dan esta primera excursión necesito encontrar mochilas y un mapa y algunas no sé si se necesitan libros para aprender a plantar la comida así que vamos a ir aquí por la calle este mismo creo creo que es el hospital no aquí puede ser si miren 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 ni que me lo sepa de memoria bueno cuidado con los enfrentamientos aquí a ver esto nos metemos la cerramos y a ver mis esta de la voy a desbloquear por si tenemos que salir corriendo ojo aquí eh este no es el hospital que nosotros conocíamos eh esta es otra esta es zona una hoja de papel nada más escucho como no tenga justo lo vi bueno amigo que es duro no se ve hey esta la cena no la vimos la vez anterior hay como una radio encendida no sé dónde esta sala no la vimos la vez anterior oh que bien oh que bien nos llevamos todo por lo que veo para el asunto médico para el asunto médico vamos a estar hechos completamente hechos eh no nos va a faltar agujas ok en teoría vamos a tener nuestro propio hospital porque creo que tengo todo lo médico que se necesita en el juego no sé si es fácil encontrar el hospital pero antibióticos eso es lo que me faltaba la otra vez cuando me murió el zombie creo que tiene cierta efectividad en caso de de muerte de muerte de mordida de zombie los antibióticos pueden llegar a a funcionar bueno bien bien voy a beber un poco aquí de de agua y veo que este mismo mueble no todo todo me llevo me voy a ir cargadísimo de peso pero me voy a ir con todo lo escucho una radio encendida creo que creo que es en la planta alta ojo cuidado aquí eh no hay nada la botella no la voy a llenar super bien super bien super bien super bien bien y el primer piso estaba por aquí claro si esta esta era nuestra casa cuidado eh cuidado no hay nadie bien vamos a apagar esto cerramos incluso incluso nos volvemos a mudar al hospital y tal eh porque yo estoy aquí agarrando cosas pero el hospital está super bien las ventanas están bien estos pantalones me voy a ir cargadito cargadito ahora eh no los puedo ah no me deja ya agarrar cosas y tal ahora si uff estoy super pesado si si estoy muy cargado esto es lo que estamos haciendo está mal buenísimo equipar en la espalda y ahora a ver cuánto peso hay que liberar todo esto que teníamos acá eh se cereza todo esto lo vamos a ahora tenemos mochila ahora van a uff que bien que bien esto vamos a desempaquetarlo todo y de momento lo lo pongo todo en la mochila eh como sería esto así transferir todo así simplemente a ver a ver si funciona si 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 bien 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 todo en la mochila todo en la mochila en la mochila no sé cuánto peso nos aligera pero miren cómo está bajando lo que es el peso y estábamos súper a tope buenísimo 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 ahí 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 todo 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 en la mochila no sé si agarre seleccioné todo no esto bien super bien lo que veníamos a buscar necesito entonces un mapa de la ciudad y lo que no recuerdo es si si necesito algún libro de cómo plantar me parece que sí necesito una palita que es para jardinería y una eh una regadora creo no estoy muy seguro del todo no entra más no la mochila está a tope la mochila sí ahora sí está a tope la mochila está bien y y el peso estamos en cero prácticamente en nueve en nueve tengo diez puntos de peso simplemente por haber encontrado la mochila así que podemos oh miren una radio que esto vamos a agarrar todo no todo no tú primero es auxilio ya lo tengo este este no lo necesito revista de metalistería ya las tenía la de metalistería no lo sé vamos a agarrar esto no estoy seguro eh eh como va esto cuidado cierro aquí colonia no la lavandina no esto sí desinfectante de todo creo que encontramos el vidrio saben que el vidrio me parece que se puede romper y se puede usar para algo super loco pero no estoy seguro desinfectante todo lo que es eh problemas de salud creo que lo tenemos cubierto prácticamente podría decir así que no sé si irnos para casa y luego organizar esta casa es lo que me digo lo que digo que me gusta y tal así que quizá voy a poner una cortina aquí de esas que traje quizá se convierta en nuestra base secundaria puede ser porque nada super bien para este lado estaba el supermercado así que voy a intentar recuerdan ¿no? que salimos de aquí vinimos al supermercado yo sé que después podemos construir murallas como estas parecidas este era el supermercado ¿no? ¿la tienda? sí la tienda open open ¿habrá gente aquí? cerrado ¿esto es una ventana o qué es? así es una ventana había una puerta trasera lo estamos haciendo super bien super tranqui bueno ojo ojo este está muerto aquí acá a ver si tiene algo que pantalones zapatos no espero que haya una ventana abierta si no voy a tener que romper el vidrio voy a romper el vidrio sí voy a romper el vidrio eh eh ay no quitamos los vidrios rotos ojo que adentro ni te vi pero tú viste a mi back Oscar Redondo está a tope eh muere muere ay murió ahí murió están super duros estos estos tipos eh vámonos rápido de aquí porque que ahora no me fío un pelo porque parece que llamamos quizá la atención vamos vamos nos vamos con todo lo de de salud a tope es salud cosas ¿no? de salud y esperen que necesito comer algo voy a comer vamos a comer algo algo de fruta que vengo comiendo golosina tengo esta radio que la voy a colocar en el suelo eh colocar objeto ahí muy bien así le quito la pila perfecto 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 ah una linterna eso nos falta encontrar eh una linterna y un mapa y si encontramos otra mochila más para tirar esa bolsa de nylon y nos va a dar ya un montón de espacio para para todo pimienta quizá en algún momento porque tengo un mod que es de cocina y tal así que por ahí todavía no se le va eso de estar apenado y fue un error comer esa rata pero tenía que intentarlo en algún momento en algún momento tenía que intentar qué es lo que sucede al comer una rata ah estas son de mentira y aquí había ojo aquí eh nadie cerramos la basura hay basura vamos vamos eh ya me está diciendo que estoy otra vez ah porque no no estoy usando la bolsa de nylon no estoy usando la bolsa de nylon estoy usando mi inventario aquí aquí y esto un saco qué capacidad tiene capacidad para 15 objetos y la bolsa a ver que acá había una bolsa a ver si me dice capacidad para 20 objetos es mejor es mejor el saco ese no sirve para nada bueno dejamos esto desbloquear la puerta voy a mover todo a la bolsa de nylon a ver si me aligera un poco el peso bien 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 cuando encuentre la otra mochila y hay unas mochilas que son de que tengo el mod pero no sé bien cómo se utiliza unas mochilas la típica mochila de mochilero que si la encuentro ahí estamos ahí estamos a tope porque no sé creo que entra la vida y medio en esas mochilas bueno estoy súper bien de peso normal cargado pero 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 bien hay un tacho de basura también no vamos a investigar un poco más y luego ya lo dejo regresando a casa a ver hay que empezar a memorizar esas cosas hay esta tienda y el creo que estamos como en el centro de la ciudad si hay una tienda está el hospital a ver esto voy a entrar a esta casa a ver esta casa por donde tiene una esta no no me deja ver aquí ¿qué hice con mi reloj? ¿dónde está mi reloj? el reloj es lo único que no tengo que empaquetar ¿dónde está? aquí porque si no no sé la hora de desempaquetar ahí está bien la una al mediodía pensé que se estaba haciendo de noche por eso me estaba esta zona del barrio parece que tengo que entrar es como el final del barrio quizá ¿no? porque está esa muralla voy a investigar un poco más por esta avenida así es fácil como hicimos vinimos derecho por la avenida electrónica no sé se me confunden las revistas que tengo y las que no ¿cómo está todo aquí? adelante ¿hola? ¿hola? mostaza bueno nos viene bien sí comida de perro seguro que nos va a dar ¿no? semillas y tal nos va a dar que le da pena ¿no? comer comida de perro eh comida de perro líquido limpiador maíz bien uff pero hay de todo temporizador esto no el mechero siempre viene bien esto no creo que esto debe ser por ahí si se nos corta la luz ¿no? comida precocinada pero está cruda de momento bien revista de cocina uno esto puede ser bueno esto puede ser bueno el refri el refri está vacío y aquí hay una biblioteca nada guarda aquí voy a tomar un poco de agua siempre siempre no se le quita esto busco una manera de a ver esto ¿qué tal va? eh y esto aquí no me había dado cuenta me había olvidado de esto ¡ah! estoy súper ok estoy súper ok 27 100 de kilo ah pero supongo que está contando está contando el peso ya tengo un punto para desbloquear ¿cómo se desbloquea esto? el punto doble clic triple clic aquí aquí puntos de habilidad disponibles no sé cómo se se ¿cómo le hago? ¿con shift quizá? ¿con F? ¿eh? no sé cómo punto de habilidad siguiente punto disponible no sé cómo se 500 clic estaba investigando con qué ¡ah! un videojuego esto nos va a venir bien por si nos sentimos ahí aburridos y tal entonces tiene un videojuego esto esto me lo llevo esto nos viene bien ya no me entran más cosas aquí estamos muy sobre el peso ¿qué hora es? las 4 y bueno vamos a volver a casa vamos a volver a casa la primera excursión estuvo muy bien tengo la mochila así que ahora puedo empezar a hacer muchos viajes y ahora volver a casa estoy un poco preocupado por esa vuelta a casa vamos a comer unos chocolates para estar un poco alerta aparte que creo que cuando está el verde barriguita llena que lo bueno se abra paso por tu sistema creo que cuando está en verde que está en super ok nos da como un plus de algo que no sé qué es ese plus de algo esta casa esta casa no vinimos esperen esperen porque me salí de la avenida y salió ¿esta es nuestra calle o teníamos una calle calle? ay no me digas que me perdí no me digas que me perdí yo esa casa no la recuerdo a ver esto por este lado ojo ojo que estoy agotado ojo 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 ¿esta es mi casa? esta no es mi casa no no la entrada está por este lado esta no es mi casa esta no es esta no es nuestra casa están las las cortinas cerradas así que aquí debimos haber venido en alguna de nuestras excursiones ¿qué es? ¿es la de aquí al lado? quizá puede ser ¿y este de aquí está muerto? sí falda zapatos a ver esta no tampoco es nuestra casa porque tiene ventanas sin cubrir no me digas que me perdí ay 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 me estoy poniendo nervioso ¿cómo? ¿cómo apenado? busca una manera de mejorar tu estado de ánimo pero amigo que hemos dado una mega excursión ¿esto se puede agarrar? ¿estos palitos? no porque en algún momento yo sé que ¿y este bosque? ay no 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 ¿dónde está mi casa? a ver a ver a ver para el otro lado quiero llegar a la avenida y a ver si llego esto ah esto es una cocina es una cocinita claro ¿y esto funciona como guardar algo? no este bosque no no lo no lo no lo tengo en mi mente ¿dónde está la avenida? ¿esta casa? esta casa no la vimos nunca esta casa no la vimos nunca corre no sé si se le puede poner especie de ira no no sé hay una manera que es como una cámara rápida ¿esta curva? ¿vinimos por acá? no me perdí no me perdí no esta avenida este buen hombre lo maté yo esto está bien esto lo puedo llevar pasa que no entra no 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 agarres cosas ahora border estoy perdido gente estoy perdido esta no es nuestra avenida esta no es nuestra avenida ¿puedo comer caminando? sí bueno caminando puedo comer esta es nuestra avenida creo que voy a seguir por esta avenida hasta que llegue al hospital y en el hospital sería a la izquierda creo que la brújula sería norte hacia ese lado sur hacia acá este y oeste creo que es así como es la brújula en este mapa en este mapa en este en Project Sunboy es aquí el hospital bien y entonces nuestra casa tiene que estar aquí aquí tiene que estar nuestra casa y yo no había venido por esta ok tranquilidad tranquilidad ojo que estoy pesado estoy pesado y eso y estoy agotado porque vine corriendo soy un crack de la vida a ver la empujo la empujo y golpeo no la empujo y es que no me deja dar empújale ahí está ese le dolió ahí está ahora sí amiga no no ahí manténla en el piso uff ok no hubo problema no hubo problema no hubo problema lo que pasa es que como estoy estoy con un esfuerzo elevado y el peso no puedo golpear no puedo golpear ahora sí ah esta callecita sí es la nuestra sí 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 acá está una casa de un vecino y la siguiente es nuestra casa ¿verdad? sí hay una casa sí 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 ya estoy ubicado es aquí esta es nuestra casa ven esta es nuestra casa uff uff me puse nervioso ¿esta es nuestra casa? sí tengo que poner algo aquí tengo que poner definitivamente voy a dejar algo aquí ¿qué puedo dejar? a ver algo en el suelo esto voy a dejar en el suelo miren eh soltar listo esa es nuestra casa más fácil ubicarlo una lamparita morada en la puerta esa es nuestra casa bien tengo un montón de cosas un montón de cosas voy a simplemente ver como dejo todo lo que sea comida a ver si lo puedo hacer de una miel mostaza naranja palomitas semillas y tal luego tendría que separar la comida un poco mejor la heladera todavía un montón de lugares la heladera voy a guardar todo esto y guardo la comida simplemente y con eso lo terminamos por hoy así que nos vemos en la próxima salió todo bien no me rodearon no me pudieron hacer nada así que todo súper súper fantástico me voy a quedar aquí simplemente guardando las cosas no me voy a meter en ningún lío nos vemos en la próxima hasta luego cracks no me voy a meter ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!